SRM y el control de las 5P. SRM trata sobre cómo recopilar información, analizarla y tomar decisiones. Aprender a identificar problemas, analizar la información y tomar decisiones informadas y oportunas no es tan sencillo como el entrenamiento involucrado en el aprendizaje de maniobras específicas. Aprender a juzgar una situación y, cómo pensar, en la infinita variedad de situaciones que se encuentran mientras vuela en el mundo real es más difícil. No hay una respuesta correcta en ADM, sino que se espera que cada piloto analice cada situación a la luz del nivel de experiencia, los mínimos personales y el nivel actual de preparación física y mental y tome su propia decisión. SRM suena bien en el papel, pero requiere una forma para que los pilotos lo entiendan y lo usen en sus vuelos diarios. Una aplicación práctica se llama la 5P. Las 5P son plan, avión, piloto, pasajeros, programación. Las 5P se utilizan para evaluar la situación actual del piloto en puntos clave de decisión durante el vuelo o cuando surge una emergencia. Estos puntos de decisión incluyen las etapas antes del vuelo, antes del despegue, cada hora o en el punto medio del vuelo, antes del descenso y justo antes del punto de aproximación final o para las operaciones VFR, justo antes de ingresar al patrón de tráfico. Las 5P se basan en la idea de que los pilotos tienen esencialmente cinco variables que impactan en su entorno y pueden hacer que el piloto tome una sola decisión crítica o varias decisiones menos críticas que cuando se suman pueden crear un resultado crítico. Este concepto surge de la creencia de que los modelos actuales de toma de decisiones tendían a ser de naturaleza reaccionaria. Debe ocurrir un cambio y ser detectado para que el piloto tome una decisión de gestión de riesgos. Por ejemplo, muchos pilotos utilizan hojas de gestión de riesgos que el piloto completa antes del despegue. Estos forman un catálogo de riesgos que se pueden encontrar ese día y los convierten en valores numéricos. Si el total supera cierto nivel, el vuelo se modifica o cancela. La investigación informal muestra que, si bien estos son documentos útiles para enseñar los factores de riesgo, casi nunca se utilizan fuera de los programas formales de capacitación. El concepto 5P es un intento de tomar la información contenida en esas hojas y en otros modelos disponibles y darle un buen uso. La primera decisión es si hacer o no el vuelo, y el punto más fácil para cancelar debido al mal tiempo es la noche anterior al vuelo programado. Un buen piloto siempre observa el clima y verifica las fuentes de información meteorológica para estar al tanto de las condiciones y los pronósticos actuales. Esto le permite advertir a los pasajeros que las condiciones climáticas son cuestionables y que podrían necesitar un plan de respaldo. El segundo punto más fácil del vuelo para tomar una decisión crítica de seguridad es justo antes del despegue. Pocos pilotos han tenido que realizar un despegue de emergencia. Si bien el objetivo de la verificación 5P es ayudar al piloto a volar, la aplicación correcta de la 5P antes del despegue es ayudar a tomar una decisión razonada de ir o no ir basada en toda la información disponible. El tercer punto en el que revisar la 5P es el punto medio del vuelo. Los pilotos a menudo esperan hasta que el ATIS esté dentro del alcance para verificar el clima, sin embargo, en este punto del vuelo ya se han aprobado muchas buenas opciones. Además, la fatiga y la hipoxia a baja altitud sirven para privar al piloto de gran parte de su energía al final de un largo y agotador día de vuelo. La fatiga afecta la memoria, la atención a los detalles y la capacidad de comunicación. A menudo asociado con el error del piloto, también perjudica la coordinación y degrada la conciencia de la situación, lo que influye seriamente en la capacidad del piloto para tomar decisiones eficaces. La hipoxia o la falta de oxígeno también priva al piloto de agudeza física y mental. La privación de oxígeno es insidiosa porque se acerca sigilosamente a los incautos y les roba la primera línea de protección sensorial, la sensación de que algo anda mal. El cuerpo humano no emite señales fiables al inicio de la hipoxia, por lo que un piloto necesita una formación especial sobre cómo reconocer los síntomas. Una vez que un piloto comienza a sufrir una pérdida de energía, pasa de un modo de toma de decisiones a un modo de aceptación. Si el vuelo dura más de dos horas, la verificación 5P debe realizarse cada hora. Este también es un buen momento para evaluar el aeropuerto de destino. Lo crea o no, muchos pilotos tienen más problemas en el rodaje en tierra que en la aproximación. Debido a que los aeropuertos más grandes tienen calles de rodaje diseñadas para aviones de transporte grandes, el punto de vista para una tripulación de 767 que se sienta a 18 pies del suelo con respecto a las calles de rodaje, especialmente de noche, es superior al de un piloto de un Cessna 172 con un punto de vista a 6 pies. Los dos últimos puntos de decisión son justo antes del descenso al área terminal y justo antes del punto de referencia de aproximación final, o si es VFR justo antes de ingresar al patrón de tráfico, cuando comienzan los preparativos para el aterrizaje. La mayoría de los pilotos ejecutan aproximaciones con la expectativa de que aterrizarán fuera de la aproximación. Una aproximación más saludable requiere que el piloto asuma que las condiciones cambiantes harán que el piloto desvíe o ejecute la aproximación frustrada en cada aproximación. Esto mantiene al piloto alerta a las condiciones que pueden aumentar el riesgo y amenazar la conducción segura del vuelo. Plan. El plan también se puede llamar misión o tarea. Contiene los elementos básicos de la planificación a través del campo, clima, ruta, combustible, publicaciones actuales, etc. El plan debe revisarse y actualizarse varias veces durante el curso del vuelo. Un despegue retrasado debido al mantenimiento, el clima cambiante y una restricción temporal de vuelo con poca antelación pueden alterar radicalmente el plan. El plan no se trata solo del plan de vuelo, sino también de todos los eventos que rodean el vuelo y permiten al piloto cumplir la misión. El plan siempre se actualiza y modifica y responde especialmente a los cambios en las otras 4P. Obviamente, el clima es una gran parte de cualquier plan. La adición de información meteorológica de enlace de datos en tiempo real proporcionada por aviónica avanzada le da al piloto una ventaja real en condiciones climáticas adversas, pero solo si el piloto está capacitado para recuperar y evaluar el clima en tiempo real sin sacrificar el conocimiento de la situación. Avión. Tanto el plan como el avión son bastante familiares para la mayoría de los pilotos. El avión consta de la variedad habitual de problemas mecánicos que todo piloto, propietario u operador de aeronave puede identificar. Con la aviónica avanzada, el avión se ha expandido para incluir la actualización de la base de datos, el estado de la automatización y los sistemas de respaldo de emergencia que eran desconocidos hace unos años. Mucho se ha escrito sobre el vuelo IFR con un solo piloto, con y sin piloto automático. Si bien el uso del piloto automático es una decisión personal, es solo eso, una decisión. La combinación de altas horas de la noche, fatiga del piloto y los efectos del vuelo sostenido por encima de los 5.000 pies pueden hacer que los pilotos se vuelvan menos exigentes, menos críticos con la información, menos decisivos y más obedientes y aceptables. Al igual que se acerca la parte más crítica del vuelo, la guardia del piloto es la que más baja. Una vez que se identifican los riesgos, el piloto está mejor equipado para hacer planes alternativos que reduzcan los efectos de estos factores y brinden una solución más segura. Pasajeros Una de las diferencias clave entre CRM y SRM es la forma en que los pasajeros interactúan con el piloto. El piloto de un avión monomotor entabla una relación muy personal con los pasajeros. De hecho, el piloto y los pasajeros se sientan al alcance de la mano todo el tiempo. Si no se utilizan las capacidades de un pasajero sentado al lado del piloto, el piloto está limitando la posibilidad de un vuelo exitoso. Los pasajeros pueden leer listas de verificación, verificar el desempeño de una acción, volver a verificar que el tren de aterrizaje esté bajo y las luces encendidas, buscar otras aeronaves e incluso sintonizar radios. El hecho de que un piloto no integra al pasajero en algún nivel de asistencia es casi tan malo como no utilizar un piloto en ese asiento. Otra persona a bordo es un recurso que puede utilizar el piloto al mando. A veces, los pasajeros también tienen sus propias prioridades que influyen en el piloto. El deseo de los pasajeros de hacer conexiones aéreas o reuniones de negocios importantes entra fácilmente en el circuito de toma de decisiones de un piloto. Hecho de manera sana y abierta, esto puede ser un factor positivo. Considere un vuelo al aeropuerto de Dujes y los pasajeros, tanto amigos cercanos como socios comerciales, deben llegar a Washington para una reunión importante. El clima es VFR hasta el sur de Virginia y luego cambia a IFR bajo cuando el piloto se acerca a Dujes. Un piloto que emplee la aproximación 5P podría considerar reservar un auto de alquiler en un aeropuerto en el norte de Carolina del Norte o en el sur de Virginia para que coincida con una parada de reabastecimiento de combustible. Así, los pasajeros tienen una forma de llegar a Washington y el piloto tiene un plan alternativo para evitar ser presionado a continuar el vuelo si las condiciones no mejoran. Programación. El avión de aviónica avanzada agrega una dimensión completamente nueva a la forma en que se vuelan los aviones. Las pantallas de instrumentos electrónicos, el GPS y el piloto automático reducen la carga de trabajo del piloto y aumentan el conocimiento de la situación del piloto. Si bien la programación y el funcionamiento de estos dispositivos son bastante simples y directos, a diferencia de los instrumentos analógicos que reemplazan, tienden a captar la atención del piloto y mantenerla durante largos periodos de tiempo. Para evitar este fenómeno, el piloto debe planificar con anticipación cuando y donde se debe realizar la programación de aproximaciones, cambios de ruta y recopilación de información del aeropuerto, así como los horarios en que no se debe realizar. La familiaridad del piloto con el equipo, la ruta, el entorno de control del tráfico aéreo local y las capacidades personales con respecto a la automatización deben impulsar cuando, dónde y cómo se programa y utiliza la automatización.